BMW está preparando el lanzamiento del nuevo X4, que se aleja de la imagen femenina del anterior modelo por una mucho más musculosa, con una mayor sensación de fortaleza. Esta segunda generación del X4 es más largo, ancho y algo más bajo, si a esto sumamos que el frente es más alto y que la parte trasera es mucho más masiva que antes, tenemos un vehículo con mayor aspecto dinámico y una imagen de fortaleza que antes no tenía. Para la parte motriz tenemos dos motores, el de dos punto turbo de 248 caballos de fuerza y un 3 litros de 6 cilindros con 355 caballos de fuerza. En ambos casos tenemos una transmisión automática de 8 velocidades y tracción a las cuatro ruedas. Una serie de nuevos elementos de confort y convivencia están presentes en este nuevo modelo, muchos de ellos agrupados en la pantalla táctil de 10.3 pulgadas, ubicada en la parte alta del tablero. Toda una serie de elementos nuevos de seguridad también están disponibles como opción, por lo que dependerá de cada mercado, como viene configurado. El nuevo X4 se pondrá a la venta en julio en Europa, todavía no tenemos fecha de llegada a la panamena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.